Hola gente, con nuestra campaña de fuera, que no es de para todos ellos. Vamos a empezar por este tema para todos ustedes. El Carro. Nací en el agua caliente, después vine a Coyacán. Ahí me metí en el ambiente, buscando billetes para progresar. Nací en el agua caliente, después vine a Coyacán. Ahí me metí en el ambiente, buscando billetes para progresar. Ahí me metí en el agua caliente, siempre es suave de ver. Yo sé que ya es la libre, pero no va a pasar un perro, teniendo un hueso que yo. No va a pasar un perro. Con mis impases, a mi familia el precio no hay trompe de poder Cese avanzar yo también, para podérmelo con Y me dejan respeto, sabrán que confieso, vamos Y me dejan respeto, sabrán que confieso, vamos Y ella la llamaba a ti, la dolor Y que una vez al cuello fue buscando este perro Y que tumbando la bol palm, le robó el corazón La primera respuesta, el padre y el corazón, el amor Era un inicio a sonar, pero no me dio paz Me confesó en el quince de sus clientes, yo no vivía El caballero, el caballero, también se escucha por el amor Desde aquí se descansa, en la vida de la barca, se puede descargar El aplauso, gracias a todos ustedes, a todos los amigos que están acompañando Haber recibido a los caballeros Eso, eso, parece que no hay Me necesito a toda la gente que se va acercando aquí con nosotros Bueno, pues vamos a complacer, vamos a ir con las pantaletas Ok, bueno, vamos a ir con las chicas lindas